Sin poderla conseguir, ay, no me olvides, yo me desciendo Sin poderla conseguir, bueno, ay, que vaya, ya Ay, me enamoré de una iglesia Dice que a mí me gustaba, ay, me despertaba media noche Te reía y me gustaba, ay, me despertaba media noche Te reía y me gustaba Te reía y me gustaba, ay, me despertaba media noche